¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Así es gente, empezamos con las guías de Esmalan, y qué mejor que empezar esta serie de videos con una recopilación de trucos y consejos que les van a ayudar a sobrevivir. Eso sí, sé que mucha gente no ha podido probar Esmalan a este momento, sin embargo, ustedes no saben en qué momento pueden hacerse con una PC Gamer o tal vez que lo puedan jugar, así que la información que van a ver en este video les va a servir sí o sí. Pero bueno, ya, mucha introducción, ahora sí, vámonos con los trucos y consejos. Como ya se habrán dado cuenta, cuando están recogiendo ya sea madera, brotes o cualquier otro material, tendrán que darle al botón de recoger los materiales. Sin embargo, si ustedes dejan la tecla o el botón presionado para recoger los materiales, van a recoger todo pero al tiempo. Es decir, ya no tienen que darle la tecla ni al botón uno por uno para ir recogiendo, no, ya simplemente lo dejan presionado y recogen todo. Probablemente ya estén familiarizados con esto de usar las antenitas para verificar dónde están los enemigos y dónde están los recursos. Sin embargo, el sensor de las antenas también nos va a servir para saber qué insecto es el que tenemos enfrente y aparte de eso, a qué es débil. Por ejemplo, las hormigas guerreras carpinteras, que es lo primero que nos vamos a encontrar en todo el mapa, serán débiles al daño afilado. Y como les digo, es tan fácil como encender nuestras antenitas y verificar todo lo que hay a nuestro alrededor. Otro consejo que les puedo dar es que apenas puedan, háganse la espada de madera. Es una de las mejores armas iniciando la aventura. Y es que la mayoría de insectos iniciales que vamos a necesitar para poder avanzar en nuestra aventura son débiles a esta arma. Así como les digo, apenas puedan, fábriquense una. Otra cosa muy muy importante que siempre tienen que tener en cuenta es de llevar recursos de madera, fibra y resina. Esto con el fin de que puedan crear mesas de trabajo, fogatas y camas donde se les dé la gana. Y es que obviamente con la fogata van a poder comer, con la mesa de trabajo van a poder reparar todas sus armaduras y las armas, como las herramientas. Y la cama pues es básicamente como su sitio de respawn por si los llegan a matar. Así que es indispensable que siempre lleven estos materiales con ustedes. Que por cierto, se me estaba pasando, aquí mismo en la mesa de trabajo es donde van a crear los vendajes sencillos. Con lo cual si quieren estar siempre bien de salud, sí o sí, lleven estos materiales primarios. Y ya que están llevando estos materiales va el siguiente consejo. Y es que cuando se acerque una tormenta, pueden craftearse sencillamente un cimiento. Lo bueno de esto es que van a poder levantar el cimiento del suelo y meterse justo debajo. Con lo cual estarían ahorrando muchos recursos y además de eso van a tener algo así como un techo portátil. Eso sí, debajo del cimiento no pueden meter una cama, con lo cual sí tendrían que ponerla en la parte de arriba. Pero pues simplemente pongan una pared, unos techos y ya tendrían una minibase. O bueno, más que minibase, más bien es como un resguardo portátil. Además recuerden que todas las estructuras que ustedes construyan también las pueden destruir y les van a regresar el 100% de los materiales que hayan. Lo siguiente realmente sí es un muy buen truco y es que podríamos llamarlo el viaje rápido. Eso sí, solo sirve para llegar al punto que hayan seleccionado como respawn. Sea su base, sea una cama cercana, sea lo que sea. Y es que sencillamente lo único que tienen que hacer es cerrar el juego como tal y volver a lanzarlo. Una vez hayan hecho esto, van a aparecer del punto A donde estaban al punto B que sería su base o el punto de respawn. Y así como lo vieron en pantalla, yo estaba en la parte de abajo, bastante abajo del árbol donde está mi base. Y ahora como ven ya he aparecido arriba sin ningún tipo de problema y con todo en mi inventario. La verdad es que este truco sí es bastante útil a la hora de ir a explorar y que estén bastante lejos de su base. Otro truco que también pueden utilizar es el dejarse matar para poder tener otra vez toda la comida llena y bastante vida. Eso sí, muy importante, coloquen una cama cercana. No vayan a matarse si no han colocado la cama. Una vez lo hayan hecho, ahora sí, vayan, suicídense contra lo que sea y ya aparecerán nuevamente con toda su comida y con toda la vida. Eso sí, este truco le va a quitar cierta utilidad a la comida y ya no sería tan importante. Puede que se arruine un poco la experiencia de supervivencia. Sin embargo, por eso es que precisamente le llamo truco. Otra cosa que les recomiendo un montón es que sigan la historia lo más rápido posible hasta llegar a Kalef. Este NPC les va a fabricar una de las mejores armaduras iniciando el juego. Así es, me refiero a la armadura pesada y es que si bien esta nos reduce movilidad, créanme que al final no se siente mucho y sí se siente bastante en la resistencia. Además que los materiales que pide son bastante sencillos de conseguir y de hecho se consiguen en esta misma zona donde está este NPC. Eso sí, si ustedes han matado otros insectos les van a aparecer otras armaduras acá. Pero realmente es solo estético, pues las dos armaduras, no importa cuáles aparezcan, cumplen la misma función y tienen las mismas estadísticas. Así que no importa cuál se fabriquen siempre y cuando se fabriquen una. Una vez hayan avanzado un poco más en la historia van a encontrar que necesitan semillas. Y esas semillas las van a sacar justo de estas hierbas de centeno. Y lo único que necesitan para talar estas hierbas es un hacha de madera. Créanme que a estas semillas les van a servir bastante y más si quieren domesticar insectos. Este pequeño truquito creo yo que lo han sacado de Minecraft y es que si ustedes se agachan en el borde de las estructuras no se van a caer. Eso lo pueden utilizar para calcular bien las distancias, para poder ver hacia abajo de una manera mucho más segura y sin volverse mierda contra el suelo. Eso sí, apenas ustedes se levanten pues ya tendrían la movilidad completa, ya podrían bajar, subir, hacer lo que se les dé la gana. Pero cuando se agachan pueden quedar en una zona segura, asisten al borde de las estructuras. Y como último consejo ustedes van a poder reparar gratis las armas, las armaduras y las herramientas siempre y cuando tengan el 70% de durabilidad. Es decir cuando la barrita verde que tienen al lado de las armas esté llegando como un tono amarillento. Y es que si lo hicieron como les digo podrán repararlas sin ningún tipo de problema y totalmente gratis. Pero si dejaron que llegaran hasta la mitad de su uso, ahí sí les van a cobrar alguno que otro material con el cual se fabrica dicha armadura, herramienta o arma. Y los saludos de hoy son para Ian que te importa estrada, Wayne Grylls, Oski Daniel y Hugo343. Muchas gracias a ustedes por comentar. Y también muchas gracias a Lobo Nocturno, Reaper y Gamberro por ser parte de los miembros de la Zorra Crew. Y obviamente también muchas gracias a ti que ves este video. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar porque siempre siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue La Zorra Gaming. Hasta pronto.